1, 2, 1, 2, 1, 2, 3 José María Guzmán, natural de... Naturalmente, de Madrid, pero soy el único de Madrid, mi familia, cada uno es de su padre y su madre ¿Alguna ascendencia concreta o tan repartidos que no? Repartidos entre Cuba, Bélgica, Soria y Pamplona José María Guzmán forma parte de la historia de la música en España ¿Te gusta más? ¿Te gusta menos? Me imagino que te gustará, pero bueno ¿Pero cuándo empiezas en el mundo de la música y cómo? Bueno, yo parto de la base de pequeñito Yo correteaba a los 5 años, siempre lo digo, pero que es verdad correteaba por el pasillo porque mi abuela estaba escuchando siempre música clásica y entonces algo me ocurrió cuando estaba escuchando una sinfonía de Tchaikovsky en el vals de las flores, creo que se llama, que entran los chelos en menor y ahí algo me ocurrió que paré de jugar y me quedé escuchando Yo creo que ese es el momento clave de mi vida en el que algo me cruzó como un rayo el cerebro y empecé a demostrar la música de otra manera Fue Tchaikovsky, luego ya, por supuesto, en los años de los Beatles y eso pues fueron mis grandes maestros que aún siguen siendo los famosos en composición ¿Autodidacta, músico de formación? Empecé autodidacta tocando en casa, me enseñaban los acordes, mi hermano y alguno más y luego me metí en el conservatorio, estudié solfeo, violonchelo y flauta pero sobre todo violonchelo, clásico ¿Y cuándo decides dar el salto del clásico al pop? Bueno, el clásico siempre lo llevas dentro y el pop es una cosa, es cercano porque es lo que vives, porque tienes el poro abierto y el pop que me tocó a mí, porque yo soy del año 52, bisiesto es decir, tengo muchas décadas y he vivido los 60 de pequeño los 70 con la patilla larga y el pantalón campana ya con grupos como conocéis, como Solera, Canova, Rodrigo Alfonso Duzmán y tal y luego los 80 con Cadillac, que es otro mundo yo me siento más cercano a los 60-70 los 80 ya, aunque estaba con Cadillac, me pillaba un poco también era mayor que la tónica de los grupos que había como la movida madrileña y tal como Los Secretos o Mamá que cantaban canciones, bueno, de su edad nosotros éramos un poco los hermanos mayores entonces, no estábamos realmente en la movida porque hacíamos otro tipo de música pero sí estábamos en ese momento en ese tiempo ¿Tu primer grupo? Mi primer grupo, pues se llamaban vamos a ver se llamaban Hamilton Group era el único español y estaba con gente de la base americana en el que cada uno era de un sitio o sea, había un francés de ascendencia francesa pero americanos todos y hacíamos música de Traffic de Stevie Wynwood Spencer Davis Group cosas de negroides como de los platters y cosas así bueno, canciones de la época que cantábamos en directo y éramos, tendríamos 14 años 15 años y luego otro grupo que ya tocábamos más que eran Los Diamantes Azules o algo así se llamaba que eran de Barajas y estábamos siempre ensayando y tocando era como una pequeña banda que hacían versiones que eso no lo he dejado nunca porque me encantan hacer versiones y esas canciones todavía están en mi recuerdo me han conformado para componer lo que compongo ahora es por todo lo que he aprendido no solo de Los Beatles sino de muchos grupos importantes Los 60 fue perdón una época esplendorosa para la música entonces me imagino que mamar eso deja huella mucha huella mucha y Los 70 también pero Los 60 que te pilla con el poro abierto como decía antes es que entra toda la música de Los Beatles esas voces esas armonías y cómo hacen y qué acorde ponen aquí en esta canción y eso era una cosa que era la época en que salía un disco nuevo de Los Beatles íbamos a casa del que se lo había comprado ponía el tocadiscos podía ser de Reader's Digest esos grises de plástico que ponía ese tocadiscos y nos quedamos escuchando y viendo la portada y escuchando y absorbiendo todo lo que venía me acuerdo el Sgt. Pepper de Los Beatles y wow era como alucinante porque era algo nuevo era algo nuevo que ocurría estamos en otra época lógicamente ahora estas cosas no ocurren no te reúnes con tus amigos para escuchar un disco o leer un libro eso ya no se hace ya está todo el mundo con su con su panel aquí frontal y todo plano como el cerebro y entonces estamos así antes había más imaginación te imaginabas con la música sensaciones porque la armonía te hace imaginar pero las cosas de visión todo lo que se ve pues es más fácil no lo degustas tanto como lo que entra por el oído después de Los Diamantes Azules pues luego hicimos bueno estuve acompañando acompañé a mucha gente entre ellos a Miki que me enseñó mucho en la época que estaba ya sin los tonis yo tendría aquí de 16 años pero antes de Miki estuve con porque yo tenía que ganar dinero tenía que yo tocaba era bajista también de grabación bueno de grabación poco después pero estuve con con el rey del silbido que era Kurt que es porque sigue silbando Kurt Savoy que hacíamos bueno hacíamos unas era maravilloso porque hacíamos unos iba con una furgoneta la típica combi de hippie con el volante así la Volkswagen y hacíamos unos viajes interminables en las carreteras españolas de los años ya a principios de casi los años 70 un poco menos no llegamos a los 70 eran interminables Madrid-Finisterre 15 horas ya con eso te digo siguiente grupo y bueno con Miki y siguiente grupo pues entro yo soy al saber al leer música pues toco en grabaciones pues grabo discos Luis Eduardo Aute me llaman como músico como bajista y me llaman en Hispavox me llama Rafael Trabuquelli que era ya no está con nosotros que era un milanés un italiano muy grande hizo mucho por la música en este país hizo mucho en este país parece ser que tiene que ser alguien de fuera que haga algo por el país del otro curiosamente bueno pues me llamó para grabar el bajo con José y Manuel que era un dúo sevillano o malagueño porque Estepa está ahí entre Sevilla y Málaga y ellos ya habían eran artistas de Hispavox Hispavox era la casa de discos de los 70 más atómica donde estaban en esa época estaban todos Miguel Ríos Baldo de los Ríos los 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 ángeles los módulos los mitos tantos y tantos otros seguro que Janet con Callate niña con Picnic Karina estaban Rafael estaban todos en esa época en los 70 entonces estábamos grabando y Rafael Trabuquelli dijo ¿y por qué no hacéis algo juntos? él inventando siempre y bueno estaba con Rodrigo Rodrigo le conocí en esa lo conocí en la grabación de este disco creo el disco se llamaba Genesis no recuerdo bien el disco que estábamos grabando y y decidimos hacer un grupo que fue solera solera ya estamos hablando del año 73 y entonces bueno ahí comenzamos con con los hermanos Rodrigo y yo y hacemos el primer LP o vinilo Vinyl Root que es la raíz del vinilo en nuestra parte que es nuestra primera grabación con músicas nuestras Rodrigo está con Calles del esto perdón con Linda Prima que es un más es un compositor más Dilan y yo que era más pequeñito tendría 20 años así 21 20 años Calles del Viejo París que fueron los éxitos que más o menos se escucharon tampoco fue una cosa se ha escuchado a través del tiempo más que en ese momento y bueno pues después de ese año las separaciones de los grupos porque tampoco nos conocíamos mucho y era muy largo de explicar hay muchos egos y muchas cosas hacemos otro grupo que se llama Cánovas Rodrigo Adolfo y Guzmán que a mí se me ocurre el nombre para que no haya problemas con el nombre de Solera que era una marca que hicimos vamos que estaba registrada a nombre de los cuatro entonces no se podía usar entonces hicimos dije yo pues cada uno con el nombre de Pila para que no haya problemas entonces Cánovas que era es Drújula Cánovas Rodrigo Llano Adolfo Llano Guzmán Agudo bueno entonces se quedó así la cosa y bueno hicimos otro disco nada más esto la cosa era que era de disco en disco hicimos el disco de Señor Azul con canciones pues eso como Señor Azul Solo Piso en Ti y luego otros temas así muy muy de los 70 era una época de barbas de los pelos y era muy creativa una época muy creativa pero una época además que los 70 bueno pues en otros países fueron más prolíficos había muchas más bandas pero igual que los 60 en España hubo muchas bandas y bandas magníficas pero los 70 parecía un poco una época de sequía de solistas sí bueno en los 70 los grupos que despuntaban eran los grupos de la canción del verano por decirlo así grupos comerciales como eran los Diablos en Barcelona Fórmula Quinta en Madrid los puntos por ahí por la zona de Granada o creo que eran por ahí de Granada y bueno eran canciones comerciales que a la gente le gustaba mucho y nosotros estábamos en la otra parte era la canción del verano y lo que digo siempre es la canción del invierno que hace frío está lloviendo y te quedas en casa digo para qué voy a salir claro estás como es más complicado más es más difícil de escuchar no es una cosa tan fácil pero tampoco es una cosa no tan fácil pero queda en la historia que es lo que ha pasado con con Crack con Cánovas Rodrigo es que es lo que te iba a decir que los melómanos se han quedado con ese grupo habéis sido referente para otros muchísimos grupos se han versionado hasta la saciedad algunas canciones vuestras y ahora el que tiene un disco de Cánovas Rodrigo Adolfo Humano del Solera está orgullosísimo bueno estamos estamos porque yo los tengo luego hay otro impas y luego volvisteis a sacar dos o tres discos más sí bueno impas porque bueno porque somos complicados son yo pensé el grupo se me ocurrió a mí llamar a cada uno que compusiera que cantara para que no solo fuera una voz el típico solista y los demás tocando no aquí tú compones tú cantas y haces letras haces de todo no te digo que bailes porque pero conviene que todos cantemos para hacer voces porque yo siempre he sido como vengo de la escuela de los Beatles de los Hollies y todo esto grupos de Beach Boys y todo eso me encanta entonces todos tenían que cantar y eso es lo que pasó que cada uno tenía el que compone tiene claro lo que quiere y choca con el otro que compone también es como era un matrimonio matrimonio complicado cuatripartito y es difícil difícil entonces cada parábamos y cada diez años nueve diez años hacíamos nos reuníamos y hacíamos otro disco venga vamos a reunirnos que es que hay que hacer hay una purrela de canciones que hay que grabar nos reuníamos y volvíamos a hacer y volvíamos a separarnos era loquísimo pero Canova Rodrigo Adolfo Guzmán o también Solera pues cuando se les tiene que comparar con alguien lo que suele salir siempre porque tenéis unas voces muy bien empastadas unas voces muy diferentes pero yo lo que más veo siempre es Crosby Steele Nash yo creo que ellos tuvieron problemas también con la marca anterior no se me ocurrió un poco pues sí porque pues para que no hubiera problemas con porque no está ya marcado en tu autismo con un tampón que ya has nacido en Madrid y te llamas José María Guzmán o tal entonces con eso ya no hay problema de marcas se me ocurrió a mí pero por las voces claro nos gustan los 70 grupos de voces Crosby Steele Nash Bob Dylan sigue gustándonos mucha gente de los Eagles por favor hay tanta gente Flying Burrito Brothers el County Rock nos gusta mucho bueno a mí particularmente me ha encantado siempre y me gusta siempre me ha ido la música americana lo que se llama americana y la música inglesa el British British de los 60 y americana de los 70 eso es lo que me ha conformado como grupo y como compositor y la parte clásica de niño ¿Quién era la señora azul? que hay mucho mucha leyenda sí hay la leyenda que siempre se achaca señor azul era azul el PP se asocian cosas por los colores pero el azul existía antes que el PP y el rojo del PSOE existía antes desde que tenemos sangre entonces siempre sea la gente quiere similitudes la censura la censura era el el que entrevistaba que parecía que sabía más que tú de lo tuyo entonces claro te decía unas cosas te hablamos de nuestra época nuestra época tú tienes que remontarte a los a los disc jockeys o los entrevistadores que había de televisión y de radio y dejaban todo por tierra este grupo que empieza bueno decidme y qué pensáis hacer como un aire de superioridad porque venían de fuera y tenían que ser es como ahora aquí unos hay algunos que tienen un aire de superioridad y cuentan y dejan a la altura del betún un poco al artista pero bueno el señor azul es a los críticos que critican desde la barrera sin saber nosotros hemos llegado con Cadillac hemos llegado a tener en el país en el periódico del país en su momento que tocábamos en directo nos gusta mucho la tecnología y llevábamos ya la guitarra con emisora entonces y el guitarrista que tocaba en playback dice por favor tenía que poner una reseña es que era emisora que iba por ondas la guitarra hasta el amplificador y podía moverme sin necesidad de tropezar con el cable era una cosa de locos lo que decían y eran gente que cobraba por por su plano musical de entrevistas y más que entrevistas el el cotilleo de lo que pasaba musicalmente en España vale aquí ahora te voy a hacer una observación porque como no cobramos la puedo hacer pero para cerrar el tema señor azul no es una canción política no señor azul está dedicada a la gente que critica desde la barrera sin saber sin tener puta idea vale pues lo que decías esto es de los periodistas sesudos a mí me pasó con Antonio Vega no me acuerdo con qué canción cogí aquí una frase que decía la interpreté desde la subjetividad existencial del ser humano no sé qué y me respondió no rimaba ahí se quedó toda mi pregunta o sea que no había que buscarle tres al pies al gato claro muchas veces desde fuera desde la barrera se ve otra cosa el que torea es otra cosa estoy dando el golpe aquí al micro desde que el que torea es otra cosa está ahí dándolo todo y desde la barrera es muy fácil mira qué mal pase ha hecho por favor es muy fácil insultar al que sale en televisión y vejarle pero es nuestro carácter nuestro carácter español somos muy ya lo decía Díaz Plaja en su libro en los 60 los 7 pecados capitales entre otros muchos libros que hay pero ese me quedó grabado porque el pecado capital del español es la envidia y alguien no puede ser más que tú ni en televisión si le va bien a ti te joder ese es un gilipollas ese que hace ahí pero si no sabe cantar si no sabe cantar mira a los demás para ver si tiene tiene quórum así funcionamos y así nos va hay que querernos tenemos que querernos porque la división es la única forma de que nos lleven a donde quiera llegamos a los 80 y siento personalizar otra vez pero es que es verdad el primer LP que me compro de música extranjera es un grandes éxito de Simón Irarfunkel el primer LP de música española que me compro es el de Cadillac el de llegas de madrugada se llamaba pues ese fue mi primer LP te cortas el pelo te pones hasta traje en alguna ocasión sí bueno eso fue un sí y empiezas con Cadillac en plena movida pero vosotros y no lo digo en demérito de los demás sabiendo tocar ya erais músicos pero porque éramos más mayores a ellos les faltaba lo que habíamos vivido nosotros tocando solo por eso es cuestión de tiempo y de edad entonces sí éramos un poco más mayores los hermanos mayores y veníamos haciendo voces cantábamos mucho nos gustaba Toto nos gustaban muchos grupos de esa época y nos gustaba el Tecno también había grupos como New Music sí ya en el tercer o cuarto disco se nota bastante sí y bueno teníamos pues eso entra el batería francés bueno Dani Daniel Jacques-Louis y ya cambia un poco el primer disco está con Javier de Juan y luego ya estamos con Daniel cambia un poco el sonido y es y bueno y llega la madrugada es una cosa hay que decir que los 80 en España igual que nosotros estábamos súper acelerados era un acelere como si estuviéramos en hubiésemos comido hoja de coca masticado entonces claro estaba todo el mundo salía como se habían abierto las puertas el recreo y toda España a tocar pero si no sé tocar bueno no importa pero haces así y tal y suena era un poco así nosotros veníamos un poco más de saber tocar de los 70 pero porque ya te digo éramos un poco más mayores ¿cuántos discos sacasteis con Cadillac? 5 discos 5 discos ¿llegasteis a ir a Eurovisión? ¿Hubo algo ahí? sí hicimos el último disco el último disco ya estábamos en Poligram hay que decir hago un inciso de los 80 en los 80 igual que hablábamos de los 70 de Nispavos los 80 están en Poligram todos los grupos mamá y creo que mamá está en Poligram o por lo menos secretos ya todos están en Poligram Fórmula Quinta que estaba ahí de siempre Paco de Lucía bueno había muchos artistas potentes estaban en Poligram y en ese disco ya terminamos el disco cuarto y en el quinto nos terminamos el contrato y nos vamos lo que era a CBS o Sony Music y bueno pues nos dicen nos dicen ¿os interesaría ir a Eurovisión? hay que buscar una canción interesante para Eurovisión pues a mí se me ocurre entre las que tengo pues la canción de Valentino y estando en América en San Juan de Puerto Rico estamos haciendo una gira americana porque teníamos el mismo manager Camilo Sexto y Cadillac que se llama Adorna la oficina que también son managers de futbolistas sí, sí, sí es una buena agencia de contratación entonces nos pegamos unos viajes imposibles de 19 países en un mes locura muchos viajes mucho vuelo mucho tocar dormir en los bueno los 80 eran esos entonces nos llamaron estamos haciendo una televisión en San Juan y nos dicen que nos han elegido con la canción Valentino Cadillac a Eurovisión ¿dónde toca ir? a Noruega ¿dónde? Bergen Bergen es un pueblecito de la capital de los fiordos noruegos muy bonito es un pueblo maravilloso costero lógicamente y donde hay mucho salmón y muchas noruegas que no está mal que no está mal y además son más simpáticos son más parecidos a nosotros son más chistosos que los suecos que son más saborivos y vamos en el año 86 que es justo cuando lo de Chernobyl explota y la onda expansiva llega hasta hasta la península bueno de Suecia y Finlandia y todo eso pero no llega pero no llega a Noruega porque hay una cordillera que se para y bueno ahí estuvo por eso no hemos perdido pelo ¿verdad? pero no nos pasó nada y bueno nos quedamos en un puesto décimo entre en una época en que en que el festival de Eurovisión pues no era era una cosa que no estaba ya pasada de moda no era moderno estamos en España éramos muy modernos en los 80 ¿quién era el más moderno? el pelo pintado las uñas todo así todo maquillado permanente en el pelo etc. nosotros con los trajecitos cortos idea del productor que ya no oí tengo la imagen clavada Juan Belón como de toreros pero como de toreros bueno ahí había que entrar porque era el que nos decía un poquito el que organizaba el grupo por eso funcionó más Kabila que Kano que no teníamos un productor ejecutivo que nos dijera esto hay como un día hacerlo así y este si teníamos un productor ejecutivo que era Juan Belón y musical Eduardo Leiva el maestro Leiva famoso de la televisión que es un sabedor musicazo bueno maestro maestro del que hemos aprendido mucho durante mucho tiempo y bueno y eso fue Festival de Eurovisión décimo puesto y bueno nos quedamos a la mitad cuando estábamos en una época en que eran todos grupos no iban iban cantantes solistas más que nada porque había que pagar cuatro billetes de avión en vez de uno con el manager o dos y era siempre más barato ir con solista después de Cadillac ya en solitario y después de Cadillac ya en solitario hago cosas desde casa lo trabajo en mi estudio hago un grupo de tocar en directo porque hay que tocar en directo tanto disco todo está muy bien pero contacto con el público o sea a mí me encanta hago cosas de teatro también musical hago We Will Rock You sigo haciendo publicidad desde los 80 que es lo que te iba a decir desde los 70 estoy haciendo publicidad yo te he oído en anuncios de Coca-Cola cantar no sé si componer pero ahí estaba no, componer no porque viene la composición de Coca-Cola precisamente viene de Estados Unidos y se hace en la traducción no me acuerdo que estaba oyendo y decía coño este es José María Guzmán sí de los 70 pues había una canción que dice el atasco es fenomenal la típica canción de Coca-Cola todos ahí en el atasco y se ponen a bailar y a beber Coca-Cola y bueno en los 80 también muchos anuncios mucho los Cadillac como éramos un trío de voces hacíamos muchas voces para otros artistas incluido Mari Trini Julio Iglesias a Miguel Ríos ya le di canciones bueno ha habido mucho movimiento de Miguel Bosé mucha gente y ya han pasado 10 años para que volvamos a ver a Cánovas Rodríguez y a Adolfo de Guzmán pues va a ser difícil va a ser difícil no porque estemos enfadados ni haya egos sino porque el tiempo pasa y tenemos a uno que no sale de casa que es Juan Robles Cánovas el esdrújulo que no sale de casa habrá que tendremos que hacer una despedida de los tres con su hijo pianista que está conmigo ahora Cánovas Junior pero habrá que hacer una despedida pero no te lo puedo asegurar aunque sea estar ahí le tenemos ahí aunque no cante pero que que haga así con la mano y diga algo podríamos seguir hablando horas porque llevas toda la vida metido en la música eres conocedor de como se suele decir el panorama musical español pero tenemos un espacio finito en Vinny Luz siempre pedimos a nuestros invitados que elijan un disco que por alguna cuestión les haya marcado ¿con qué disco te quedarías? me gustan muchos discos pero por ejemplo vamos a hay un grupo que me gusta mucho un grupo inglés que se llama Squeeze y cuando estaba el pianista Paul Carrack que tocaba con ellos durante una época y luego se fue en solitario se fue en solitario y tiene borritos como yo porque es calvo también está para calvas entonces tiene una canción que se llama Tentado Tempted que es brutal es una canción para mí la voz el arreglo cantando todos en un momento es el típico grupo que luego los fui a ver que están ya solamente dos y les acompañan otros allí en 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 Birmingham y no en Londres y y bueno pero te digo ese grupo porque se me ha ocurrido ahora que me gusta esa canción pero es que hay canciones está Rufus Wainwright están grupos españoles también pues así dicho Antonio Vega Los Secretos hay mucha gente mamá que tenía canciones muy majas con otro sonido porque es nuestro sonido al fin y al cabo ¿no? y los módulos en la época de los módulos ¡guau! pero vamos vamos a decir Tempted porque hay que decir un porque es el que te ha venido ahora que es lo que cuenta la música está para ir variando pues José María de verdad te ha sido un placer te hago entrega de la mítica camiseta de Vinil Root muchas gracias no es gratis sabes que esto conlleva que ahora nos toques un par de temas en directo pues sí eso está hecho para los seguidores de Vinil Root haré a lo mejor esto fíjate que creí que era Vinyl Root de raíces perdón la ruta del vinilo no las raíces del vinilo que debe ser que debe venir del mismo ruta root raíz regaliz oye pues muchas gracias pues muchas gracias a ti que bueno esto aquí siempre llevo camisetitas aquí pues mira alucirla que ahora hace frío pues voy a por la guitarra y vamos a ver lo que sale perfecto lo que sí haré es un poquito de todo para recordar porque son muchas canciones sí 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 me parece perfecto perfecto me parece perfecto que lo que sale te salto todos que lo que sale me parece que lo que sale